El taller principalmente se basa en explicar principalmente los fundamentos de los costos, cómo llevarlos dependiendo si es un producto, si es un servicio, también los distintos costos que pueden tener las distintas empresas y la diferencia principal entre los gastos, costos, cuáles son los de los productos, cuál tendría el servicio y cuáles son los generales de la empresa. O sea, básicamente es el bolsillo de la gente y también de la empresa, ¿no? Claro, totalmente, porque si uno puede... ¿Optimizar los gastos, digamos? Exactamente, uno puede optimizar los costos y eso genera que uno también pueda bajar sus márgenes en caso de que el mercado lo solicite porque bajan las ventas y hay veces que uno puede llegar a sacrificar un poco el margen para tener un volumen de venta o simplemente calculando bien sus costos puede tener también un buen margen y poder mejorar esa parte, digamos. Más que nada es poder optimizar la parte de los costos, que ellos sepan y poder hacer una buena construcción del precio. ¿Cómo se hace, por ejemplo, en una época de crisis como la que estamos viviendo para optimizar los costos? Sí, y más que nada para optimizar los costos, lo ideal sería, por ejemplo, la colaboración empresarial. Si yo tengo alguna empresa de un rubro y otra también y los dos traemos un insumo de afuera, por ejemplo, Buenos Aires, estoy hablando de fuera de misiones, porque misiones es bastante caro por el tema del flete. Entonces, hacer un acuerdo de pedir juntos un pedido, pagar fletes mitad y mitad, entonces ahí también se puede abaratar bastante. Es más que nada la colaboración empresarial es algo muy difícil, porque todos lo vemos como competencia a todos, pero hay veces que para competir no hace falta también estar peleando por todos los lados, se puede abaratar de esa parte. Y en el caso de las personas que no son empresas, digamos, un ser humano, un ciudadano común, ¿cómo hacer para lidiar con el tema de las tarjetas, ahora que subió tanto el tema de los intereses que ahora los bancos? Y principalmente no es el ámbito en el que me baso, yo me baso más en los costos empresariales y de servicios, el problema es que el costo financiero que tienen las tarjetas es muy alto, entonces pagando el pago mínimo, pago mínimo, pago mínimo, esos intereses que se van acumulando durante los meses, es lo que hace que la gente termine rompiendo la tarjeta o yéndose a otro lado. Pero principalmente el problema que tienen las tarjetas es que la gente se financia cuando en realidad su sueldo no sube a lo que se está financiando o no está comprando cosas que van a dar una rentabilidad en el futuro. Yo estoy comprando un televisor y en mi casa yo me quedo sentado mirando la tele, no me está dando un ingreso, no me está dando ninguna ganancia. Eso principalmente, yo no recomiendo mucho la financiación, obviamente en una época de crisis no queda otra alternativa, hay que comprar la comida, hay que pagar las cuentas, se paga con tarjeta, obviamente que las cosas básicas sí, pero no excesos o cosas que no necesiten en este momento, por ejemplo. ¿Y tiene buena recepción de parte de los empresarios este tipo de charlas? Generalmente sí, yo he hecho unas charlas privadas con algunos amigos empresarios, con los padres también, y que la mayoría no tenían todos los costos en consideración. Muchas cosas lo tomaban como que no era fundamental para el costo, pero se terminaban dando cuenta que sí era algo fundamental, que abaratando por algún lado o incluso gastando más, el producto de la mejor calidad tenía mejor venta, por ejemplo. Porque el costo no siempre es abaratar, a veces hay que gastar más para generar un mejor producto y que ese margen de rentabilidad en la época como la que estamos pueda llegar al mercado y la gente lo acepte a un buen precio. Eso también a veces en costos, uno siempre piensa en abaratar, 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 y a veces hay que invertir un poco más también. Gracias. Gracias.